Ella fue a nacer Porque entre los dedos a su padre Como un pez se le escurrió Hace un mes cumplió los veintiséis Solo pienso en ti Hey, solo pienso en ti Juntos de la mano Se les ve por el jardín No puede haber nadie En este mundo tan feliz Hey, solo pienso en ti Él nació de pie Le fueron a parir entre algodón Su padre pensó Que aquello era un castigo del Señor Le buscó un lugar para olvidarlo Y siendo niño le internó Pronto cumplirá los treinta y tres Solo pienso en ti Hey, solo pienso en ti Juntos de la mano Se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Hey, solo pienso en ti En el comedor Le sientan separados a comer Si se miran bien Les corren mil hormigas por los pies Ella le regala Ella le regala alguna flor Y él le dibuja en un papel Algo parecido a un corazón Solo pienso en ti Hey, solo pienso en ti Juntos de la mano Se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Hey, solo pienso en ti Hey, solo pienso en ti Hey, solo pienso en ti No puede haber nadie en este mundo tan feliz Hey, solo pienso en ti No puede haber nadie en este mundo tan feliz Hey, solo pienso en ti No puede haber nadie en este mundo tan feliz No puede haber nadie en este mundo tan feliz En este mundo tan feliz